Hola, ¿qué tal? Soy Rosy y hoy quiero compartir con ustedes una receta muy muy sencilla. Unas mantecadas con leche condensada que quedan super suaves, esponjosas y deliciosas. Como pueden ver tengo aquí de dos tipos, una más chiquita que la otra. Esto es solo porque me sobró un poco de mezcla y tenía por ahí unos moldes grandecitos. Y ahí preparé dos de este tamaño. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor? Vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Lo primero que haremos es engrasar nuestro molde con un poquito de mantequilla o aceite. También puedes utilizar capas. Con la mezcla que prepararemos, puedes hacer hasta 18 mantecadas, 18 panquecitos. O como yo, puedes usar otro molde pequeñito, de hecho, utilizaré dos. Puede ser cualquier molde, pero asegúrate de que sea resistente al calor. Y de acuerdo al tamaño de tu molde, el tiempo en el horno puede variar un poco. Si es necesario, enharina tus moldes. Y al final, vamos a remover el exceso de harina. Ahora, en otro recipiente, vamos a mezclar 3 huevos. La ralladura de una naranja. Y ten cuidado de no rallar la parte blanca, porque amarga. De la naranja, utilizaremos su jugo. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una lata de leche condensada, que equivale a 387 gramos. Batimos a integrar muy bien. Añadimos 100 ml de leche. Añadimos 100 ml de leche. Aceite vegetal, yo usé de girasol, pero puedes usar también de canola, o el que tengas en casa. 80 ml de jugo de naranja. En otro recipiente, mezclaremos 300 gramos de harina de trigo todo uso, con dos y media cucharadita de polvo para hornear y un octavo de cucharadita de sal. 005 de jugo de 1-3-3-4-0-2-3-4-5-3-4-5-1-0-2-5-0-4-5-0-5-0-5-0-5-5-0-5-0-5-0. Esta harina que uso es muy muy fina, pero aun así voy a tamizar e ir incorporando a la mezcla. Y mezclamos suavemente hasta remover todos los grumos. Yo voy a vaciar la mezcla a una jarra para que sea mucho más fácil rellenar nuestros moldes. Ve rellenando a 3 cuartos de su capacidad y puedes ayudarte con una cuchara para que no se vaya a manchar tanto tu molde. Y la mezcla que me ha quedado en la jarra la voy a cubrir con papel film y la voy a llevar al refrigerador mientras se hornea mi molde con las mantecadas. Ya que no tengo espacio en mi horno para meter los moldes pequeños, es por ello que lo hago por separado. De cualquier forma, te voy a mostrar como rellené mis moldes antes de llevarlos al horno. También rellenaré a 3 cuartos de su capacidad, un poquito menos si no tienes suficiente mezcla, depende de tu molde. Y te recomiendo que espolvorees un poco de azúcar por encima de cada molde con la mezcla de tus mantecadas. Así quedarán mucho más ricas y un poco más doraditas. Siempre antes de llevar al horno les vamos a dar unos golpecitos suaves contra la mesa. Y vamos a llevar al horno que ya debe de estar en estos momentos a 200 grados centígrados. Los vamos a cocinar 5 minutos a esa temperatura. Y pasando los 5 minutos, reduce la temperatura a 180 grados centígrados. Y los vamos a dejar ahí de unos 15 a 20 minutos más a que los veas doraditos, tu cocina huela delicioso. Y al insertar un palillo, éste salga limpio. A mi me tomo cocinar 20 minutos mis mantecadas. Y los vamos a dejar en el molde unos 5 a 10 minutos a que se enfríen más o menos. Porque si los intentas sacar ahorita se te van a desbaratar. Entonces tienes que esperar unos 5 a 10 minutos. También como puedes ver tiene un poquito de azúcar por acá encima. Y eso es porque olvidé ponerles el azúcar antes de llevarlos al horno. Entonces 5 minutos antes de sacarlos del horno. Yo ya sé que me lleva 20 minutos hornearlos. Le puse un poquito de azúcar cuando ya estaban bien infladitos. No antes, pero el azúcar también es opcional. Yo se la puse porque le da más sabor y hace que se doren un poquito más por encima. Con cuidado vamos removiendo del molde. Y colocamos en una rejilla. Y ya que estén a temperatura ambiente, entonces las puedes guardar dentro de un topper bien sellado. o una bolsita de plástico. Y así de fácil tienes listas unas mantecadas muy suaves, esponjosas y deliciosas. Perfectas para acompañar con un poquito de leche, café o chocolate. Y como pueden ver las que hice en los moldecitos individuales están más doraditas por encima. Esto es por el azúcar que les puse antes de llevar al horno. Están igual de suaves, deliciosas y esponjosas. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado como preparé estas mantecadas con leche condensada. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.